Ana Tana Montoya Vázquez, esposa de Raúmel Vinajera Steven, quien fue una de las víctimas hoy de la represión en conjunto con 23 opositores que fueron brutalmente reprimidos hoy aquí en la vivienda del opositor pacífico Raúmel Vinajera Steven. Quiero destacar que hoy ha sido desastroso lo que ha hecho hoy la llamada Policía Nacional en conjunto con la Policía Represiva de la Seguridad del Estado. La vivienda de la madre de Raúmel Vinajera Steven Álvarez fue totalmente destrozada, una vivienda que se encontraba en una situación mala y ellos la acabaron de destrozar. Todos los asientos lo debataron, cayendo de arriba a los opositores, golpeando a todos los opositores. Hasta incluso la madre de Raúmel se metió al ancho porque uno de los policías sacó su pistola para dispararle a uno de los hermanos de Raúmel y a Raúmel que estaban tirando en el piso ahí y la policía dándole el golpe. Al ver la madre aquella situación así, ver a aquellos agresores enfrentando, a su hija enfrentando a aquellos, luchando contra todos aquellos policías y en el piso tirado. Otra policía con una estonfa dándole estonfa por la cara, le dieron por la cara fuerte a Vinajera, papá, piñazo y vaya, aquello fue grande. Me brincaron por la ventana, por el patio, me desbarataron toda la cerca, la puerta de mi casa también, la desbarataron mi casa, una casa pequeña, totalmente humilde. Y ellos acabaron aquí, arrasaron con todo, con una plaga mala. Eso fue lo que hicieron contra los opositores pacíficos que solamente estábamos pidiendo aquí pacíficamente. Por la libertad de tres hermanos que se encuentran hoy detenidos, como es el caso de Rogelio Tavío López, que lleva plantado más de 30 días en muelga de hambre. También por el hermano Andrés Carrión Álvarez, Bismarck Mucheliel Galán. También pedimos en esta reclamación que cesen las represiones y las detenciones arbitrarias contra las damas de Blanco. Contra nosotros que cada domingo queremos ir a la misa y ellos no nos lo permiten. Ya se hace esta represión contra nosotras, nos están quitando las ropas, tenemos que hacer protestas para que nos den las ropas. Y eso era lo que estábamos reclamando hoy. 94 opositores pacíficos que nos encontrábamos aquí en la vivienda de Raúl Maldinajera, Steven. En este momento todos están detenidos, menos la hermana Aliana y Tania Montoya, que es quien les habla. Pero todos los demás que estaban aquí fueron brutalmente sacados aquí de la vivienda de Rinajera. Y aquí todo el barrio, muchas de las personas se metieron porque si no ellos acaban con los opositores que estaban aquí. Quiero agradecer así a todos los vecinos que formaron parte también, que no permitieron que aquí hubiese visto un muerto. Y entonces, estas son cosas que hay que denunciarlas, hay que denunciarlas porque son cosas que no pueden quedar en el olvido. Detenidos. Los enriqueos. Sala Agüero, Davis, Enrique Galán, Onisa, Dora y Sacorrioso, Pozo, Raúl Melvinajera, Steven, Junior Echavarría, Isá, Víctor Campa, Almenares, Yeros Landy, Alderín, Alvarado, Roberto de la Rosa, Estrada, Luis Enrique Lozada y Garza, Aleix, Yanchoy, Juan Jerez, Además de eso, detuvieron a tres sobrinos de Raúl Melvinajera, Steven, Pedro Daniel Vélez, Garza, Julio César, Vinajera, Regis, Jemis, Vinajera, Jardines y al hermano de Raúl Melvinajer, Steven, que se lo llevaron por piel totalmente desnudo a la unidad de la Palestina.